...público de la reforma energética, esta mesa es generada por Cárdenas de Exportación Petrolera, nos acompaña con nosotros Rafael Martínez Pizón, también estará roguinando la mesa César López, que es compañero de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Paz de Luna y también dará un posicionamiento de estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología, el compañero Diego. Bueno, hola, buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta siguiente mesa, estamos realmente contentos de que nos acompañen, es muy importante seguir organizándonos, seguir obteniendo información, no podemos perder de vista esta discusión, quizás no seamos demasiados, sin embargo, estos que estamos aquí, somos un elemento muy importante para seguir incentivando esta discusión que no puede parar, ¿no? Porque si la paramos, entonces, pues ya, ya va a ir, ¿no? La reforma energética no es algo tan ligero como para que no demos importancia a los mismos esfuerzos que parecieran ser los que estamos aquí. Bueno, pues este es un pronunciamiento que hicimos entre algunos compañeros que formamos parte del Comité de Morena de la ENA, y bueno, sin más, se los veo. Trabajadores universitarios, medios de comunicación y asistentes en general. Fue y ha sido el mismo PRI, el mismo que hoy, una vez o nada, de forma ilegítima, se esconde en la residencia de los pinos y esconde sus agallas, pues sus decisiones no puede sostenernas. Es el mismo que ha perseguido tantas veces a los mexicanos libres nocientes. El Partido Revolucionario Institucional es aquel que demolió con violencia a los perrocarrileros. Son esas siglas las responsables del aplastamiento de las organizaciones civiles de reivindicación social entre médicos, telegrafistas y telefonistas. El mismo partido que abrió el plomo contra los obreros que en 1941 se atrevieron a protestar desde el homicidio de Manuel Ávila Camacho. El mismo partido que se mantiene indiferente de cara a los dineros. Su único interés en ellos es el resultado de su flotación. Es el mismo partido que en 1952 ordenó la censura de toda participación de la izquierda política en la celebración del primero de mayo, tirando contra jóvenes comunistas. Siendo recuperado este espacio en la marcha por, irónicamente hoy, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Las mismas fuerzas represoras del PRI son las que atacaron en 1956 a los estudiantes del Politécnico en una fecha que se repite este próximo 8 de septiembre. La vendible complicidad de algunos medios de comunicación nos es obvia. Sin embargo, como hemos repetido aquí en distintos espacios, nosotros no venimos con la fuerza bruta a exigirles las distintas verificaciones sociales, porque nosotros tenemos argumentos. Por eso se invitan a gente como Leo Zuckerman, Jorge Castañeda, Ero Héctor, Aguilar Camín y otros a que debatan con nosotros. Toda esta nube de oscura violencia que sentaba intentó culminar como ahora el movimiento magisterial. Sin embargo, el acoso y represión contra los maestros que hace más de medio siglo se manifestaban por las mismas demandas que hoy padecen, ha ido ensanchándose a su paso por la historia de este país. Mientras perfeccionan desde arriba las herramientas de depredación, se estanca la realidad que embriaga a millones de familias que, como ayer, se ven devoradas por la pobreza. Mientras Valentín Campa u Otos Salazar ya han encarcelado tantas veces al exigir la mejora de las condiciones humanas en México, el preludio de la oracidad priísta apenas se descaraba, pues las balas, diez años después de Tlatelolco, advertían sobre el sediento veneno de sus tiradores. La responsabilidad y culpabilidad del régimen priísta ha vertido con todo cinismo el fuego rapaz contra estudiantes no sólo en 1968, pues la repetición de ayer junio de 71 confirmó la convicción impopular de su composición, misma que no dejó de disparar en la creada aguas blancas y en cuantos más informes y registros anónimos. Esto que empaba de memoria histórica son algunas páginas de nuestra historia reciente, aparecidas en un México polrevolucionario intentando ser eclipsada por el olvido. Sin embargo, como integrantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, nos debemos y le debemos a nuestro propio devenir hacer pública nuestra protesta y difundir el recuerdo del proceso en el que nacimos. Resulta inaceptable presencial cómo la actual carece federal intenta utilizar con las mañas vulgares la figura del general Lázaro Cárdenas para justificar la entrevista de forma energética que paradójicamente destruiría lo que se construyó. Nos es particularmente sensible en tal aspecto, puesto que nuestra alma madre surge el mismo año de la expropiación petrolera como resultado del Departamento de Antropología del Instituto Politécnico Nacional. Es sabido por todos que al general Cárdenas se le recuerda popularmente como el mejor presidente de la República moderna, igualmente homenajeado en los estados del sur que son hoy los que marchan a nuestro lado. El reparto agrario, la educación socialista, la independencia económica, truncados proyectos por los sucesores de la silla presidencial, marcan un hito en la dirección de la corriente vencedora de la Revolución Mexicana. Cuando los republicanos españoles eran recibidos por la Cancillería Carlinista, no solo en México, sino también en Francia, gracias a la entonces solidaria diplomacia mexicana, el Tata Lázaro jamás imaginó que décadas después la soberanía material por la cual luchó enfrentándose a las mismas potencias europeas y norteamericanas que hoy se frotan las manos con los negocios peñistas, serían nuevamente las opcionadoras de nuestros hidrocarburos en el siglo XXI. Pensarán que carece de significado social la utilización mítica del cardenismo en spots televisivos, creen que la desmemoria es general y contagiosa, pero nosotros respondemos que no es así. Hemos demostrado y demostraremos el próximo 8 de septiembre que el pueblo de México no piensa rendirse ante la suestimación federal, porque además nuestra memoria no empieza a ayer, pues los pueblos indígenas del sur y norte del país son también conscientes de la trascendencia de esta renda. Como estudiantes, nos dejamos a olvidar nuestra historia, nos dejamos a pensar que el petróleo es nuestro solo porque así lo dice la Constitución y no porque en 1938 el pueblo de México, en un acto emblemático, unió fuerzas en contra de las empresas extranjeras y reclamó para sí lo que es UYU. El petróleo es nuestro porque luchamos por él. También estamos conscientes de que si entregamos nuestro petróleo a manos privadas, al mismo tiempo estaremos desplegando el futuro de millones de jóvenes. Sabemos que nuestra tarea es generar la resistencia, no solo de esta memoria histórica, sino de reflejar en la práctica la defensa civil pacífica contra toda forma de sujeción de la soberanía y la autodeterminación del pueblo. Escuela Nacional de Antropología e Historia, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, presentes. Muchas gracias. Pues, muchas gracias. Como ya lo mencionaba nuestro compañero de la ENA, este debate debe ser censurada. Se le hizo la invitación a Héctor Aguilar Camil, se le hizo la invitación a Enrique Krause. Sin embargo, como podemos observar, no asistieron, decidieron que no hay necesidad de debatir, de discutir y de presentar las diferentes propuestas. Allá ellos, sin embargo, nosotros tenemos muy claro este rechazo que tuvieron el día de hoy a participar en esta mesa. A continuación, el piso. Bueno, buenas tardes. Por un lado, lamento que no hayan podido venir nuestros compañeros a debatir, pero la verdad yo creo que no vienen, porque no van a venir ni a este ni en ningún otro foro, porque realmente no hay muchos argumentos para defender el proyecto que traigo de Peña. El proyecto de Peña es tan indefendible que hasta echan mano de aquello, de las figuras y los símbolos que ellos mismos están echando abajo. Yo recuerdo que en el año 2000, cuando el PRI estaba en un nivel de descrédito brutal, para hacer sus campañas, los PRI se publicitaban incluso en avisos, en estos afiches espectaculares, ¿no? Y se promovían como candidatos, pero no no ponían ni siquiera lo único de su partido. Era tal el descrédito que Beatriz Paredes se ponía un corazoncito y cosas así. Yo creo que lo mismo les está pasando con la reforma energética. El otro día yo escuché un anuncio que me llamó mucho la atención, entiendo que no han estado machaca y machaca y machaca por la televisión todo el tiempo, que dice, no a la privatización, sí a la reforma energética. Es fantástico que echen mano de este recurso porque basta con leer el articulado que nos presentan en la ley para darnos cuenta que la reforma energética es una privatización. Entonces, esto básicamente quiere decir, yo creo que tenemos que sacar la lección de él, que las privatizaciones como proyecto del Estado, ya han caído en descrédito, que ya hay un problema. Eso es una batalla que ya no tenemos que ganar, ya la tenemos ganada. Ya sabemos que para la gente las privatizaciones son unas, no funcionan, tienen un carácter negativo. Entonces, lo único que tenemos que demostrar, y eso es muy fácilmente demostrado, es que el proyecto energético de estos señores es efectivamente un proyecto privatizador. Para ver, ellos echaron mano en su propaganda de lo que es la figura de Lázaro Cárdenas y les echaron un rollo que es fantástico. Dicen, la propuesta de peñamiento, dicen ellos, es más cardenista que nada porque retoma palabra por palabra, punto por punto, el contenido original de la expropiación petrolera, el sentido original de la expropiación petrolera, que efectivamente en aquel entonces permitían contratos de riesgos y llamaba a la inversión extranjera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Cárdenas lo planteó así, por una necesidad muy concreta. Cuando Cárdenas expropia el petróleo, está claro que México no tiene desarrollada la tecnología. Toda la tecnología petrolera del planeta la tienen las empresas particulares. Entonces, a México le costó décadas un esfuerzo enorme hacerse de esa tecnología, hacerse de ese salvaje para poder exportar el petróleo ya teniendo lo que no necesitamos, los contratos riesgos. Les voy a contar por qué se fueron eliminando los contratos riesgos, se fueron eliminando con una razón muy sencilla, se fueron eliminando porque cada vez, porque hay contratos grandes, porque por supuesto las petroleras multinacionales presionaban a sus respectivos países, a los gobiernos de sus países, para que los embajadores vinieran aquí a presionar al gobierno mexicano para defender los intereses de las petroleras. Y esto, por supuesto, que complicaba la conducción de la política energética nacional. Es decir, tener a cada rato al embajador de Estados Unidos en la mesa negociando los porcentajes de un pozo que está en la sonda de Planpecho, lo que dice, pues era una rata para el gobierno mexicano y planteaba, plantea, problemas de fondo en materia de soberanía. Ahora bien, vamos a hacer una breve historia acerca de, una historia del petróleo, de por qué Lázaro Cárdenas explotea el petróleo. Las razones son muy claras. Como lo he comentado en varias ocasiones, el petróleo, la industria petrolera, una de las industrias que crecieron con, que han crecido con mayor rapidez en la historia de la economía moderna. En 1873 se perforó y empezó el primer pozo y ese año todo el petróleo del mundo que se sacó llegó apenas a 1.1 millón de barriles. Para fin de siglo ya se contaba por millones de barriles y hoy en día se cuentan por millones de barriles por día. Es decir, es una industria que ha crecido de manera impresionante. Por supuesto las ganancias de estas empresas crecieron de manera impresionante. El primer gran, digamos, el primer gran dueño, el gran empresario de las empresas petroleras fue Johnny Rockefeller. Es un señor que llegó a ser, ese señor llegó a ser el hombre más rico, no de su tiempo, de la historia. Parece que la riqueza que llegó a ser el dueño de Microsoft, Bill Gates y toda una serie de gentes juntas. Es decir, ese hombre era rico en serio, que fue el dueño de la famosa Standard Oil, que llegó a ser un gran monopolio del petróleo, manejado del petróleo en Estados Unidos. Y estas empresas se empezaron a tener una fuerza a traje, controlaban gobiernos, etc. En México, como bien sabemos, los aztecas conocían el petróleo y le daban diversos usos. Usaban el chapocote hasta para maquearse los dientes. Es claro que en 1883, al poco tiempo de que se explote, empieza a explotar la industria petrolera en Estados Unidos, el presidente Manuel González, que es gente de Porfirio, gente cercana por el grupo de Porfirio Díaz, gente del grupo de Ostepec, concede, hace los primeros cambios a la legislación para que se puedan explotar los combustibles minerales, para que los extranjeros puedan explotar combustibles minerales. En 1800, esto expidió una ley que le otorgaba al propietario de la tierra el permiso de sacar las riquezas de su suelo. Y a partir de esta ley, empezaron a ir a las compañías petroleras extranjeras y en 1901, Díaz escribió una ley que le permitía al gobierno otorgar exenciones y facilidades y concesiones a los nuevos extranjeros que quisieran explotar el petróleo en México. Y así es como llegaron empresas como la Parsons, como la empresa La Huasteca Petroleum Company, que empezaron a sacar todo el petróleo que querían. A cambio, ¿saben de qué? De nada. Ni siquiera pagaban impuestos. Es una historia de saqueo muy clara. Estas empresas expropiaban tierras, maltrataban a los trabajadores, maltrataban a la población en general, crearon guardias blancas, manejaban sus territorios como si fueran suyos y nunca compartieron las obligaciones con México. Se comportaban como si el territorio que ellos ocuparan suelo mexicano fuera de ellos. Y tuvieron una legislación que nada tiene que ver con las leyes nacionales. Cuando Madero se levanta nada más contra Porfirio Díaz, todos sabemos, se hagan un borrote, Madero derrota a Díaz y cuando termina la insurrección maderista, el país está en quiebra. Madero, para sacar al país del atolladero, decide poner un impuesto mínimo, pero realmente mínimo, que entre un centavo por barrio. Tres centavos por barrio. A las empresas petroleras internacionales. Y estas empresas se enfurecieron y lo empezaron a hacer a Madero la vida imposible. Tanto que estas empresas son las que están detrás del plan de la embajada que termina por derrotar a Madero y que provoca la fase más violenta de la revolución mexicana. Entonces estos señores, como siempre digo, les debemos un montón de sangre, les debemos ríos de sangre a las multinacionales. Ya las conocemos. Cuando Carranza llega a la presidencia, trata de hacer lo mismo que Madero, también trata de poner un impuesto al petróleo y también le hacen la vida imposible las empresas petroleras. ¿Qué pasa en otras cosas con Carranza? Pues Carranza tiene que huir de la Ciudad de México y en su camino atascada todos sus trenes detenidos y en Carranza lo asesinan guardias blancas de una compañía petrolera. Hasta ese punto se meten estos señores. Esa es su costumbre, eso es lo que acostumbran a hacer. En 1917 el Congreso Constituyente votó el artículo 27 de la Constitución, que es el que ahora quiere cambiar, que le da al Estado mexicano la propiedad de la riqueza del subsuelo nacional y es un hecho que este artículo molestaba a las petroleras multinacionales. Entonces durante años las petroleras internacionales cabideaban en el gobierno de México y hicieron que Washington introducirán rutas diplomáticas ante el gobierno mexicano todo el tiempo para que no se les aplicara a ellos el artículo 27. Finalmente, en 1923, Obregón dobló las empresas petroleras que le quedaban y firmó los tratados de Bucareli. Con estos tratados se limita a Washington y le puso al país una serie de condiciones terribles a la economía nacional y detrás de la negociación de estos tratados y del camino de estos tratados están por supuesto las empresas petroleras multinacionales. En los años que siguieron, las empresas petroleras se comportaron como si otras, como si esta fuera su tierra, como si no le dieran nada al gobierno mexicano ni a los mexicanos. Sobre explotaban a los trabajadores, mataban gente, sindicátiles estorbaban, sus negocios se le echaban. Vean la película La Rosa Maca que cuento mi historia de esto de una manera muy clara. Y por supuesto sacaron todo el petróleo que tuvieron y por supuesto discriminaban a los trabajadores mexicanos. A los trabajadores extranjeros les daban unas condiciones de vida óptimas y a los mexicanos, los mexicanos tenían que imposirlas. Es un interés sobre explotación terrible. Y por supuesto le pagaban lo menos que podían a los trabajadores, siendo que el trabajo de petroleros es un trabajo muy arriesgado. Finalmente, en 1937, los trabajadores se agruparon en un sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana, estallaron una huelga general nacional y lo que pidieron es un contrato colectivo por mejores condiciones de trabajo. La Junta Federal de Conciliación, por supuesto las compañías petroleras no me lo van a creer, pero pagaron una campaña en los medios para desacreditar al sindicato petrolero. Es decir, a los sindicatos petroleros los trataron como hoy tratan a los maestros, más o menos, y se les echaron encima, corrompieron a quien pudieron, pero a pesar de todo, perdieron el precio laboral y la Suprema Corte de Justicia falló en contra de las petroleras. Entonces las petroleras lo que hicieron es negarse a tratar el fallo. Dijeron, no aceptamos el fallo. Entonces es por eso que Cárdenas decide tomar una medida radical, expropiar el petróleo, porque el problema que se le planteaba Cárdenas era un problema de gobierno y de soberanía. Es el problema que no se da cualquier que llegue a un país en el que están las petroleras empoderadas. Es decir, las petroleras son un poder en sí mismo y son un poder que reta a cualquier poder nacional. Tienen detrás a Washington, tienen detrás al gobierno británico y son empresas muy poderosas y hacen su ley. Entonces Cárdenas explotó el petróleo. La medida cobra gran popularidad, la gente se mocha ahora sí que se junta para pagar el petróleo y se puede decir que efectivamente nosotros indemnizamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, indemnizaron a las empresas multinacionales extranjeras, petroleras extranjeras y por lo tanto el petróleo es efectivamente de los mexicanos. A partir de eso, efectivamente Cárdenas expide esta ley que mencionan estos cuartos, no, que limpia primero, digamos, que empresas multinacionales se vayan a invertir y algunas vinieron y México todavía tiene. Es decir, una de las cosas que te venden los promotores de la cual reforma es que México es como Corea del Norte, que aquí no se acepta, que nadie entre y dicen que no es cierto. Aquí trabajan empresas multinacionales petroleras desde siempre y hay una relación cordial con esas empresas. El problema es otro, el problema es que trabajan pero con el entendido de que el Estado mexicano es el dueño del petróleo, es el que está ahí el petróleo, es el que rige el petróleo. Entonces, estos señores nos dicen que su legislación no es, es una legislación que no es importante, no es cierto. Lo mismo dijeron cuando Cárdenas impulsó su reforma petrolera. Nos dijeron, esto es una legislación que ni es grave, es muy grave, tan grave que incluso se plantea hacer cambios constitucionales. Entonces, básicamente los cambios constitucionales implicarían que el Estado mexicano deja de considerar como estratégico al petróleo, cosa que es grave, y que se abren toda una serie de contratos y de concesiones a particulares para que los particulares puedan invertir en petróleo. Y se les pagaría, se les retribuiría su inversión en relación a las ganancias del petróleo. Les voy a decir cuál es la gravedad de los dos asuntos. La primera, cuando tú dejas de considerar algo estratégico, estás tomando una decisión muy importante. Una cosa que es estratégica es una cosa que es vital, es una cosa que es fundamental. Es un término que se utiliza mucho en materia militar. Entonces, es un término que se utiliza, por ejemplo, en batallas. Yo no me imagino nunca a un general negociando una posición estratégica con el enemigo. Si lo hace, está cometiendo un acto de traición. Y el petróleo mexicano, por supuesto que es estratégico para la economía mexicana. Es tan estratégico que el 40% de las ganancias del gobierno, y este es un dato sobre el que hay que insistir una y otra vez, viene del petróleo. Si entregamos el petróleo, estamos entregando la columna vertebral de la economía. No es cualquier cosa. Entonces, el primer cambio constitucional es de por sí inaceptable. El segundo cambio que se plantea, que es el cambio de los contratos, es un cambio que tiene muchas, que es delicado, que ahorita les voy a explicar por qué. Yo estoy haciendo cuentas de lo que implica compartir la inversión petrolera con las empresas extranjeras. Miren, para hacer una idea, se está hablando de que en las aguas profundas hay unos yacimientos inmensos. Para que tengamos una idea de qué es lo que está en juego, podemos usar, por ejemplo, lo que fue el modelo de Cantarello. El yacimiento de Cantarello, que es uno de los yacimientos que está en la zona de Rampeche, es uno de los yacimientos históricos del petróleo a nivel mundial. Es un yacimiento enorme. Para la infraestructura, para instalar la infraestructura, para explotar Cantarello, ¿cuánto creen que gastó el gobierno mexicano? Gastó solamente 5 millones de dólares. Eso es nada. No da mucha gana para nosotros, pero para el gobierno es nada. Con esos 5 millones de dólares, el gobierno ha sacado cualquier cantidad de dinero del pozo. Tan solo, entre 2004 y 2008, el petróleo extraído a Cantarello, le dio al país ganancias por 170 mil millones de dólares. Entonces, se invirtieron 5 y sacaron 170 mil. Ese es el orden de ganancias que tenemos en la industria petrolera. La ganancia negra para México, si les contamos los 5 millones iniciales, fue de 169 mil. 1995 millones de dólares. Que sirvieron para la estructura de educación, lo que tú quieras. Con las reformas que propone Peña, las petroleras extranjeras se hubieran quedado con una granísima. Hubieran invertido 5 millones de dólares y se hubieran quedado con un chorro de nariz. El esquema que propone Videgaray es que las empresas se crean con el 50% y México con el 50%. Bueno, con ese esquema, México habría perdido solamente 85 mil millones de dólares. Es una brutalidad. Con ese esquema. Ahora bien, el hecho es que las multinacionales petroleras acostumbren quedarse con el 80% de las ganancias. Con ese esquema, las empresas petroleras hubieran quedado con 136 mil millones de dólares y lo hubieran dejado a México solo 34 mil millones. Perdóname, es el peor negocio que te puedas imaginar. ¿Cuáles son las consecuencias de esta política? Voy a tratar de resumirlo en ocho puntos. Primero, México perdería el control del sector energético y por lo tanto perdería su seguridad energética. Segundo, al entregar las ganancias del petróleo a manos privadas, se reducirían los ingresos públicos y para venir el faltante, los mexicanos tendríamos que pagar más impuestos. Por eso están haciendo ya su reforma central. ¿Cuáles son las restricciones al gasto público limitarían a la larga y a la corta el crecimiento económico, la generación de empleos, todo? Cuarto, si los contratos se entregan a empresas extranjeras, estaríamos claudicando en lo que es nuestro derecho a desarrollar las ingenierías, las tecnologías y las ciencias nacionales relacionadas con el petróleo. Entraríamos en un estado de dependencia tecnológica lo que se llama la dependencia tecnológica. Ese solo proceso nos haría un país todavía más atrasado de lo que somos. México llegó a ser vanguardia en tecnología petrolera. Con estas leyes, lo que están garantizando es que empezaremos a ser la vanguardia. Se perdería el dominio directo de la nación sobre los recursos e industrias energéticas y esto produce necesariamente a conflictos con las empresas multinacionales y a pérdidas de soberanía. Esto implica además el crecimiento de la dependencia tecnológica, de la dependencia energética, de la dependencia bancaria porque los socios y estos señores se irían a sacar sus cuentas y sus préstamos con bancos extranjeros. Dependencia alimentaria, dependencia mediática y hasta industrial. Pasaríamos de ser un país con cierto nivel de autonomía y dependencia a tener que caerse en el cerrar el grito de la independencia, que se va a dar el grito de la dependencia, que es bastante más pinche. Séptimo, como a las multinacionales petroleras les importan solo sus ganancias, no les importa el futuro del país en el que están, entonces lo que van a hacer es acabarse las reservas lo antes posible, sacar lo más que puedan y guardar sus reservas estratégicas y pasar una buena cantidad de reservas estratégicas en Estados Unidos. Esto implica el riesgo latente de que México se quede sin reservas de petroleras en un corto plazo. El problema es de fondo. Luego, en este panorama y contra todo lo que comete Peña Nieto, la perspectiva de que los precios de gasolina, gas y luz bajen son nulas. Todo indica que la luz, la gasolina y el gas van a seguir subiendo y nos van a seguir empobreciendo. En el muy corto plazo los ingresos fiscales del país van a disminuir y por eso se está haciendo ya la reforma que comulga el nivel de alimentos y medicinas. Y bueno, las consecuencias de todo esto son más pobreza, más desempleo, más atraso y más violencia. ¿Y saben qué? Eso ya sí se los firman de votar. Peña promete que con su reforma se van a crear miles de empleos, cientos de miles de empleos. Y además hace unas promesas chisposísimas. Dice que en 20 años vamos a tener 2 millones de empleos y que en 5 años 500 mil, etcétera. Perdón. Las cuentas que da son las cuentas del gran capitán. No hay nada, no hay ningún estudio que sustente esas cuentas que nos están dando. Nos están dando puras mentiras. Ustedes saben que acostumbran a mentir estos señores. No sería la primera vez que nos mienten. Bueno, todo este sesgo de la reforma energética, el articulador, trae un artículo que es muy interesante, que establece que todos los grandes contratos petroleros van a pasar por la presidencia de la República. ¿Saben qué implica esto? Esto implica que van a tener que negociar directamente con el presidente. Esto implica un gran negocio para Peña. Esto implica hartos noches. Sus vicimientos no se van a poder gastar este dinero por más que se lo revienden. Y, por supuesto, lo que indica esto es que Peña terminaría teniendo el poder que tiene hoy en día un jequeado. Eso es lo que él está buscando. Por eso a él no le molesta impulsar esta reforma energética. Ahora bien, la llegada de los, de la industria petrolera en México, de las grandes multinacionales petroleras a México, pues obviamente cambiarían todo el pueblo nacional. Hoy en día las políticas de México vivimos bajo una milagra y son Carlos Cecilio, Roberto Hernández y Salinas y todos sus socios los que deciden lo que pasa con el país. Si llegan las petroleras multinacionales, ni siquiera estos señores van a decidir. Van a salir directamente las petroleras. Es un cambio general del tablero nacional. Y además es muy chistoso porque los que promueven la reforma nos dicen que los que estamos contra la reforma somos unos emisarios del pasado, tenemos que estar anclados al pasado. No es cierto. Los que están buscando regreso al pasado son ellos. Están buscando justamente regreso al pasado porfiriano en el que les hablaba hace un ratito. Quieren regresar a la época en la que gobernaba porfirio, pero los extranjeros lo decidían todo. Lo que quieren es regresar para antes de la Revolución Mexicana. Eso es lo que pretende. Les voy a decir una cosa. Ahorita no somos muchos en esta sala, somos bastantes. Yo lo que les quiero decir es nos tenemos que movilizar, nos tenemos que apuntar, nos tenemos que plantar el ocho y tenemos que atrascar el soco. Tenemos que demostrar a estos señores que la gente no está de acuerdo con la reforma energética. Si ellos ven que la gente resiste, la van a pensar dos veces. Ya en 2008 les paramos la reforma a Calderón. Hoy en día yo creo que tenemos todas las condiciones para parar la reforma energética. Pero si no lo movilizamos no lo vamos a poder hacer. Es todo lo que les quiero decir. Muchas gracias. Gracias. A continuación una rápida sesión de preguntas y respuestas. Unas tres o dos preguntas y bueno, quien quiera participar adelante. ¿No? Si queda todo muy claro. Gracias. Gracias. Muy interesante la imposición que hizo Rafael y lleva a la reflexión. Esa gente suelta y cuente para ver como truena. si ven que no se hacen panchos se van más adelante si no se detienen. Pero ahorita se confirma que el que pega una vez pega dos veces. Los señores a dichas de Televisa han demostrado una vez más su cobertía. En mi región de Costa Chica se dice esto que gallo le corre en el palinque gallo le pierde y que porque gallo muerto en rayas gallo muerto en rayas y el hongo corriendo bajo. Y estos señores no se atrevieron ni siquiera a decir que venían porque es muy diferente un tiro al blanco que un disparo en el campo de batalla. El tiro al blanco allí se acomodan en el stand y hasta comida telescópica. Pero el campo de batalla allí es como salga porque para eso hay que ser estratega y sobre todo estratega ideológico. Esta lucha va a ser como una estrategia ideológica y porque nos asisten a la zona. Primeramente el que está en la presidencia quiere disponer de algo que no es suyo quedando bien con lo ajeno y aquí es donde está la cuestión. Ya sabía que también hay una plataforma china en el Golfo de México que se la compró a una canada. ¿Qué va a entender esto? Que también hay una avanzada china aquí un enclave chino en la Secretaría de Gobernación con Rosario Chong y ellos se sienten identificados con su ascendencia así como pasa con los judíos. ¿Qué es lo que está pasando en Cancún el dragón mar una 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 cabeza de playa comercial para tener una avanzada también en América China con un segundo presidente o segundo acuerdo del presidente de la Secretaría de Gobernación una petrolera plataforma petrolera en el Golfo de México chino ¿Quién es el último presidente que vino aquí a México? ¿No un chino? Entonces ¿Cómo viene la cuestión de avanzada? Aquí lo puedo decir que ya están tomando decisiones hasta gobiernos extranjeros a través de las transnacionales esas son las avanzadas que tienen nosotros aquí lo que tratamos es exigir más no de pedir favores porque este suelo es nuestro y nos ha costado dolor sufrimiento y sangre México es gloria del mundo porque tiene cultura propia y lengua propia es sin agua este señorito que tenemos en la presidencia es ajeno a México esta gente piensa como sajones y se sienten gringos y lo malo de esta gente también no es tanto la penetración sino la identificación con ellos pero nosotros si sabemos el terreno donde estamos parados y somos mexicanos sabemos de donde venimos que estamos parados sobre los hombros de los gigantes mexicanos por eso estamos parados sobre tierra firme en esa gran cultura que es genuina auténtica original y única eso de lo que yo quise exponer como mexicano porque lo vengo padeciendo hasta ahorita desde el 74 nos desaparecieron a 5 miembros de mi familia 2 niños que los venimos a encontrar después de 27 años a Lenda y a mi sobrino Lucio Antonio después de 30 años que quiere decir que esta gente sigue teniendo el mismo método antes fue desaparición forzada ahora son levantones y por por qué coincide con lo anterior porque los que fueron los sumandantes de las corporaciones policiales ya les explicado hablando dirección dirección federal de seguridad servicios de crédito y son los jefes de los cárteres actuales y por eso se sigue presentando el mismo fenómeno porque siguen siendo los mismos de siempre lo que da a entender el gobierno nos está ganando para desaparecer a miembros de la disidencia y ya no más es la quita que fue un dato que fue un dato yo no más preguntaría los natos que están les preocupan los derechos humanos les preocupa la libertad de expresión les preocupa el libre pensamiento no ha habido luchar por las plazas a los que sí les duele que les estemos señalando esa esta catena de bandidos y criminales que caminan sobrecapables y han hecho del territorio nacional un carnaño cementerio entonces más bien apunta a que siguen siendo esta gente la adversidad de un estado que no le parece que un pueblo luche por su emancipación porque no quieren que le levantemos la voz y mucho menos la vista por eso vamos a tener que seguir con firmeza esto es México y nosotros somos los mexicanos ¿hay otra pregunta? ¿un comentario? oye cuando esta y todas otras nacionales han promovido algo en algo de victoria guerras y la ocupación militar sobre todo en el medio oriente tiene algo o sea tú qué perspectiva tiene de ahorita lo que está pasando en Siria o sea crees que también estas internacionales están ahí y la otra pregunta es tú o sea qué perspectiva tiene esa cultura de qué va a pasar con esto o sea Peña Nieto ya pactó todo la extrema de México la apertura de México ahorita vemos que los maestros están haciendo una lucha como no se había visto antes y aún así les aprobaron su reforma ¿tú cuánto crees que nos cueste poder dejar atrás esta reforma de la gente? a ver te contesto la primera pregunta que es si Estados Unidos piensa que siga porque siga en el petróleo por supuesto yo nada más te recuerdo que cuando Estados Unidos en tiempos todavía de Ronald Reina no perdón en tiempos de Bush saca un listado de de naciones enemigas de estados terroristas saca una lista como de ocho estados o algo así de los ocho siete tenían petróleo casualmente tú ¿cómo es el único que no? ¿tú crees que es una pinche casualidad? pues no detrás de esto está un proyecto de Estados Unidos que es muy claro es un proyecto además que se hizo claro en varios en varias reuniones en varios think tanks que que lleva a cabo que se dan a cabo a alto nivel en Washington y que básicamente establecen que Estados Unidos tiene la necesidad a largo plazo de conservar sus reservas estratégicas de petróleo Estados Unidos tiene un problema muy complicado porque Estados Unidos vive del petróleo es decir el gran motor del sistema en el cual está parado es el petróleo el petróleo es un producto finito es un producto no renovable se va a acabar ¿qué van a hacer ya que se acabe? es decir lo que tienen que hacer es hacerse del grueso de las reservas petróleas mundiales entonces si tú te fijas detrás de la guerra de Irán pues está el petróleo y además si tú ves el documental este que hizo Michael Moore del 19 de septiembre te presenta otra convención en la que estamos cuartos diciendo bueno ahorita hay problemas con la guerra pero no se preocupen al ratito va a empezar a fluir el petróleo ese es el mensaje de fondo detrás de esa guerra la guerra de Afganistán no se explica porque para llegar a la gran reserva petrolera de un hombre que cruzaba a la presión del coleuto y encontrar una salida hay que cruzar por Afganistán por eso se metieron en Afganistán ¿tú crees que es coincidencia que estén agarrando el petróleo con Irán? pues no Irán también tiene petróleo ¿y por qué se meten en el petróleo con silla? porque si ya también tiene petróleo está claro que eso es lo que están buscando ahora bien acerca de lo que pasa aquí con el empeñamiento y de la la lucha de los maestros y todo eso yo quiero señalar aquí varias cosas lo que les está pasando a estos señores es muy delicado yo no te puedo dar un diagnóstico preciso de lo que va a ocurrir yo creo que si se necesitaría ser realmente muy feor para poder dar un diagnóstico preciso de lo que va a ocurrir lo que yo te puedo decir y eso está claro es que aquí estamos asistiendo a un fenómeno histórico notario estamos asistiendo a un fenómeno de acumulación de contradicciones es una verdadera crisis la crisis del modelo neoliberal se ha manifestado por todas partes y ha ido acumulando contradicciones entonces la crisis financiera del 2008 no está resuelta la crisis digamos del delente no está resuelta hay un sector de la ciudadanía que ya está alto a nivel mundial de lo que está pasando hay un sector del monos que ya se rebeló contra el modelo neoliberal aquí lo que estamos viendo es que Peñanito empezó a lanzar reformas una tras otra y cada reforma es un cúmulo de contradicciones vamos a analizar simplemente el caso de los maestros simplemente hacer un análisis muy breve Peñanito decide en un momento echar a Peñanito echar el vestido gordillo de la dirección del sindicato y decir incluso carcelarla la medida fue vista como un guinazo fue vista como un golpe de poder presidencialista una toma de posición fuerte posicionamiento del presidente etc sí y le replicó mucho en el corto plazo desde el punto de vista mediático este sí tiene pantalones decían los comentaristas este ya uso el vestido lo que el señor no vio y me parece grave es que quitando el vestido quita a una gente que efectivamente tenía los hilos y manejaba un montón vamos sí tenía el pulso de lo que era ese sindicato de maestros el sindicato de maestros es un sindicato muy complicado es decir tienes alacente tienes alacente tienes es un sindicato muy delicado entonces quitaron a la gente de ellos en ese sindicato entonces yo creo que ahorita se están dando las cosas parte de la rebelión de los vestidos de la sede y no nada más de la sede porque en algunos estados también se está moviendo el sindicato nacional de la educación lo que estamos viendo es el resultado de haber quitado de él este el bolillo es parte de lo que está pasando se le animó una contradicción que el señor no esperaba ¿sí me explico? entonces yo creo que aquí con esto de la reforma energética se le vienen más contradicciones son cúmulos de contradicciones y va a pasar un momento en que vamos a ver pasar esas contradicciones como furgones cargados de carbón a eso estamos en acto ahora por supuesto si nosotros defendemos el petróleo tenemos una posibilidad de detener la privatización si nos quedamos en nuestra casita ya la perdimos nos tenemos que meter y le tenemos que apostar a todo yo no sé qué posibilidad de crear este campo se echar abajo yo te voy a decir lo que pienso yo estoy convencido de que al interior del gobierno hay un montón de gente que piensa que esto es un despropósito porque lo es no tiene sustento eso es eso es es decir quien quiera gobernar este país sin petróleo se va a enfrentar con un rocón yo entiendo que para Peña es una gran inversión en corto plazo para el PRI es una pésima inversión a mediano plazo y a largo ni te cuento ¿me explico? estoy convencido de que ahí adentro hay un montón de profesiones hay un montón de gente que dice estamos con la reforma de Peña por disciplina y todo eso pero eso se dice pero no están convencidos y muchos de ellos están seguros están ciertos de que toda la reforma obedece a presiones de Estados Unidos y si la reforma obedece a presiones de Estados Unidos vamos a tener que presionar ahí también para que estos sectores que están dentro del PRI que están dentro del gobierno etcétera se manifiesten y también nos ayuden a detener esta mortalidad no sé si me explico entonces no sé lo que va a pasar estamos en esos momentos tan delicados de la historia que no es fácil dar un diagnóstico preciso de lo que va a pasar la semana y tante más yo no te puedo decir lo que va a pasar el domingo lo más fuerte es que se presente la reforma aceptaria y yo espero que tenemos que soja eso van a ser las dos notas del domingo y todo eso tiene que tener una repercusión la subida del IVA en alimentos y medicinas no solamente va a afectar a los más pobres va a afectar a las clases medias seriamente y va a afectar a los empresarios también es una ronca la tienen bien complicadita y solo su arrogancia les impide ver el común de contradicciones que han ido a formar no sé si coincide si no hay más presentamos una pregunta bien primera estoy de acuerdo dentro de esta subcategorización que es dentro del capitalismo del liberalismo o sea los intereses por la apropiación de los energéticos responden vaya pues por qué la reforma energética aquí en México por ejemplo aquí en México no vienen y nos lo guardean porque aquí simplemente le entregamos les entregamos los energéticos no es por nada que más del 60% de la electricidad que se produce es producida por empresas españolas entonces también hay muchos problemas dentro de un sindicato de los petroleros ahí está hecha una de las bueno la pregunta que quisiera hacer para ver la impresión de los componentes es una ¿qué piensan de lo consumismo porque ha sido conceptualizaría los organismos que están haciendo por ejemplo el presidente Manuel López Obrador y el señor Paudemo Cárdenas al intentar generar una lucha partilista apropiándose de una lucha que es del pueblo de todo el pueblo o sea ¿cómo intentamos llenar el sobrado si estamos haciendo una lucha partilista para el pueblo porque bien estoy de acuerdo de las contradicciones en el centro de la misma sociedad a partir de la ahora sí que desde la estructura económica todos los cambios que se están en el tiempo porque va a tener más allá éxito de personas que no tienen trabajo para generar pues ahora sí que salarios más apagados entonces lo entiendo aquí la pregunta es que es para ustedes ¿cuál es la posición que tienen ustedes al respecto de esto? porque yo creo que con su moralidad como un autorismo lo que están haciendo es no poner una lucha del pueblo para el tanto porque si fuera lucha del pueblo y cargamos los títulos partilistas y saldríamos todos en unidad a movilizarnos por la defensa de estos energéticos y por una retradera reforma energética que realmente crezca el pueblo interno junto a México y que se muestra todo el comercio le impiden vaya pues que crea la ligería vaya pues que sea parte de la partilidad entonces como parte de todo esto ¿cuál sería su posición vaya pues ustedes como ponentes? ¿cuál sería la posición que tendrían? porque yo veo yo antes que nada quisiera hacer una serie de puntualizaciones a cosas que has dicho tú dices por ejemplo que el neoliberalismo es una subcatalogación de capital una subcategoría ahora sí que perdóname no sé ni lo que estás diciendo no entiendo ni el concepto el capitalismo no es una subcategoría del capitalismo es una forma es un modelo es un proyecto que ha asumido el capital y es básicamente el modelo del capital financiero que ahorita es el que está encabezando las lógicas del capital a nivel mundial eso bajo ningún concepto es un asustante el gobierno yo creo que no ¿por qué es parte de la política de la capitalismo no, perdón es una parte es un proyecto del capital y de hecho es la forma más avanzada del capital eso no es una subcategoría entonces perdón yo sí creo que aquí tenemos problemas de teorización de concepción serios es decir tú no puedes decir que el neoliberalismo es una subcategoría de capitalismo eso es digamos es un error teórico es un error epistemológico y teórico perdóname ahora quiero decir también tú dices que algo y cuando no trata de la solosa incurren en actos de oportunismo al defender el petróleo yo creo que no perdón yo creo que no yo ahorita voy a estar con quien esté defendiendo el petróleo si lo defiende Cárdenas estoy con Cárdenas si lo defiende Andrés estoy con Andrés y te voy a poner te voy a poner aquí de manera muy sencilla el dilema que se te está planteando a ti si tú crees que porque está en Cárdenas y que Andrés no hay que defender el petróleo estás muy equivocado hay que defender el petróleo así me encabeza a Andrés así me encabeza Cárdenas es más así me encabeza Jesús Otega hasta con esas me voy detrás de todo lo que tú me estás dando de las concepciones técnicas que estás dando yo lo que veo perdóname que te lo diga es una visión muy sectaria de la lucha es decir si queremos ganar no podemos fracturar y dividir las cosas así tenemos que entrar en serio al leto y no podemos avanzar y no podemos avanzar nunca estamos como nada somos hermanos es decir no es una subcategorización una subcategorización el minorismo no es una subcategoría de nada es el proyecto dominante del capital no entender eso es estar de entrada cometiendo una serie de errores te va a llevar a terror en el problema nada más te lo quiero comentar y finalmente yo te quiero plantear una cosa es decir yo efectivamente creo en la lucha electoral te voy a decir porque no no creas que simpatizo ni mínimamente con los diputados corruptos y con estos señores que firmaron el pacto y me parece una aberración que la izquierda haya firmado el pacto por medio ahora es una traición a los diputantes etc lo que si me parece es que ya transitaron las otras vías y esta es en la que más se nos puede avanzar y esta es la que más nos ha permitido hacer cosas y esta es la vía que nos ha permitido entre otras cosas consolidar incluso una sociedad mucho más consciente incluso elevar el debate eso es lo que nos jorge hacer aquí en este momento gracias 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 Bueno, buenas tardes, señoras y señores, no sé qué cosas son. Primero de nada, yo quiero felicitarle a ti, porque te pagaste, viste lo que estabas pensando, no importa que sea popular o no, y eso viene de aquí en la Perú. Así que felicidades, porque tienes cerebro y pensas contigo. Respecto al oportunismo político, estoy de acuerdo totalmente contigo. Estoy de acuerdo con que estas personas, en cierta manera, quieren utilizar esa situación. Pero es una realidad humana, todos los seres humanos se mueven con intereses. Y no importa de quién estés hablando, siempre hay gente desde atrás. Pero la otra realidad es, de que estamos en una situación grave, en la que estamos a punto de perder nuestro país. Y ante esa situación, tenemos que tratar de ceder un poco. Y aunque hay muchos oportunistas que van a aportar esa ventajada de esta situación, en este momento lo más relevante y lo más importante es salvar al país. Después, más adelante, se tratará con otro tipo de situación. Eso es todo. Gracias. Bueno, pues yo creo que, de lo que están hablando, de la suerte del domingo, por ejemplo, yo muy en lo personal no comprobar nada con Ando, ni con Morena, ni con ningún partido de su propia realidad. Pero yo creo que también, como hacen la convocatoria, es unirnos más que nada por FEMES. Y tal vez, estaría muy bueno, si conmigo, la gente que vaya y se lanza esa convocatoria, que se toca, o lo que sea, vaya con la idea de que no va por Ando, o sea, que va por ellos, ¿no? Y hacerle contar a gente que no va por los profesoradores, o sea, que vamos por nuestra cuenta. O sea, habrá gente que siga simpatizando con él, pues más, respeta mucho, ¿no? Pero yo creo que lo central es que él se sacó la convocatoria, ¿no? O sea, y si nos podemos hablar del protagonismo poesino, o sea, yo también compro un poco que, pues Ando se retrasó un poco a las redes de llamada hacia la gente y despertar, y otra, en la reforma diatrética. Pero, insisto, el punto grita es rescatar la convocatoria y ver que este hombre, pese a ser bueno, pese a malo, pues agrada o no, tiene que crear convocatoria entre la gente en general. Entonces, digamos, no poder aprovechar esto. O sea, si ellos se han conocido nosotros, y son oportunitas todas las situaciones, ¿por qué nosotros no podemos hacer estos papeles? De hecho, no sé si supieron, pero apenas hace dos o tres semanas salió una convocatoria, bueno, por parte de la ciudadanía, que se invitaba a la gente a subir un video de YouTube en el cual se le exigiera a López Obrador que saliera a hablar de los videos y a decir que estaba en contra de la reforma diatrética y a llamar a la gente. ¿Por qué? Porque si la gente no ocurrió en el 26, lo justo era que devolvía un poco de toda la violencia y la opresión, ¿no? Pero, pues, vamos a ver, tal vez como un poco con ese oportunismo, pero, insisto, si ellos no van a su por mí, nosotros no hay bien. No es tanto de echar culpas sobre quién tiene dado bueno o qué tiene dado malo, sino aprovechar las situaciones también nosotros. Es todo. Efectivamente, bueno, hay una cosa que celebro y es que se está haciendo polémica. El motivo de este evento es efectivamente eso, debatir. Sin embargo, me parece fundamental que para debatir se tengan elementos y argumentos dependiendo del tipo de discusión que se quiera tener. Efectivamente, yo creo que es bastante sectario pensar de esa manera, porque, en primer lugar, yo no veo el oportunismo de López Obrador. Es decir, nadie puede negar que, independientemente de que se esté de acuerdo con él, él es en este momento el líder de la oposición que lleva la agenda política y ninguno otro. Entonces, si tú crees que ese oportunismo, lo que Morena, López Obrador y demás están haciendo, es perfectamente válido que tú lo creas. Sin embargo, tú puedes, es decir, no por eso debes de restar tu ducha a la defensa del petróleo, a la defensa de la industria energética que es soberana y que es patrimonio nacional. No sirve de absolutamente nada que tú organizes una marcha alterna, por ejemplo, o un mítin o una manifestación alterna a la que está convocando López Obrador, porque eso es no medir las prioridades. Tú puedes, efectivamente, no estar de acuerdo con López Obrador, pero el enemigo fundamental no es López Obrador para el pueblo. El enemigo fundamental es en este momento el PRI, como siempre lo ha sido. El enemigo fundamental es la gerencia federal. El enemigo fundamental es el que reprimió a Tempo. El enemigo fundamental es el que quiere vender en este momento la patria, no López Obrador. Entonces, tú puedes, efectivamente, no estar de acuerdo ideológicamente con López Obrador y se va a dedicarlo. En Morena hay la autocrítica. Cuando deje de verla no tendría ningún caso que existiera un movimiento como Morena, o un movimiento que incluso llama a la gente para unirse a nosotros. Entonces, desde tu visión, yo creo que el hecho de que los maestros se unan a nosotros a la movilización del 8 de septiembre sería entonces incluso una traición para su propia causa, ¿no? O sea, ver de esa manera la realidad, se les podría cruzar a la gente, casi casi de pequeño burgués, porque se están yendo con el reformista López Obrador. En este momento lo que se trata es de defender el país, de unir fuerzas para evitar a toda costa que se venda el petróleo y que la soberanía poca que tenemos desaparezca. Ese es en este momento de lucha. Si una vez triunfamos y efectivamente logramos que ninguna de las reformas energéticas pasen, pues entonces sigue seguir criticando y seguir haciendo una autoreflexión desde la izquierda. Pero en este momento eso es no mirar hacia donde está el verdadero enemigo del pueblo, el verdadero enemigo de la nación. Nada más. Yo quiero concluir nomás planteando esto. Es decir, oportunista hoy no es el que lucha por el petróleo. Oportunista hoy es el que lucha por los contratos. Ahorita el que lucha por el petróleo va a ser un luchador social, va a ser un defensor benérico. No, en otros momentos, en otras circunstancias podemos hablar de otras cosas, de otros temas. Pero aquí este es muy claro. El que no defienda al petróleo está traicionando al país. Ese es el problema. Es el problema. todos van a tener un movimiento capitalista, es un movimiento nacional y por tanto, este movimiento va a tener muchas fuerzas porque lo que se trata es de tener en París, no solamente las diferencias la gente puede, a veces, en esta parte también es posible llegar a la función de que el obrador va a querer llegar a subirse a la fuerza, pero el juego es el futuro de todos porque el juego es el futuro de todos, no solamente de aquí, de la escuela pero acá puede haber visto toda la población en general y es algo de lo que tenemos con una conciencia de que esto viene más amplio por ejemplo, es un tiempo partido, la relación está en el juego por ejemplo, el problema es que todo el presidente ya viene, ¿no? en vez de capital transacional se va a destruir en nuestras decisiones, ¿no? porque ya estamos cumplidos, ya estamos cumplidos y lo que pasa es que lo que debemos es que debemos escuchar porque es un buen historiño y ya no, y ya no, todo viene vuelta para atrás es esto, la muerte, ¿no? la miseria y yo también si te habéis hecho una pregunta al que yo, si quieres más o menos, ¿no? ¿no tienes tiempo para hablar de qué dicen los efectos de la reforma de la gente a nivel económico y social? a todos yo calculo que los efectos de la reforma van a ser, algunos van a ser muy rápidos si empiezan a entregar contratos en este año, este año se va a caer la petrolera o el año entrante por eso estamos poniendo la reforma central en el mismo tiempo ha sido urgente el asunto ¿no? ahora, los efectos van a ser como la bomba de Hiroshima algunos aparecen inmediatamente, otros van a aparecer en una semana, otros van a aparecer en un mes pero este es un ataque tan a fondo que vamos a seguir viendo efectos a lo largo de décadas, ¿sí? eso es lo que a mí me preocupa bueno, muchas gracias bueno, agradecemos mucho a Rafael que nos acompañó, agradecemos su presencia este, con esto concluimos este debate público sobre la reforma energética eh, teníamos planeada otra mesa en donde invitamos a los coordinadores parlamentarios de cada una de las partadas de PRI, PAN, PRD, EFT y Partido Verde eh, los invitamos para que ellos vinieran a dar sus iniciativas sobre la reforma energética que nos parece fundamental en su discusión no queremos que nada o nada nos requieran imponer por medios de respos televisivos que ni siquiera podemos cuestionar a los que no podemos responder sino, de verdad, tener un debate de cara a la nación de cara a la gente, de cara a nosotros los estudiantes que si de verdad esa reforma energética es tan buena como ellos dicen para nuestro país tenga la calidad moral de venirnos a decir de repente que si van a privatizar este tema, ¿no? lamentablemente, pues eh, ellos no nos han demostrado que no están abiertos al diálogo que no están abiertos al parte eh, el único que aceptó la invitación fue el senador Juan Manuel Varte sin embargo, pues consideran que es muy importante seguir vamos a seguir en esta semana invitando a a los representantes de los partidos para que vengan con nosotros con los estudiantes con los universitarios con la gente que le tengan a decir de frente en que consiste esa reforma energética y ya no queremos que nada más nos quieran informar por medio de la televisión queremos una información verdadera queremos realmente que nos digan que es lo que van a hacer con nuestro país nos parece muy importante que participemos ahorita estamos haciendo estos foros en las escuelas y vamos a seguir insistiendo pues hasta que tengan esa calidad también el ausentismo es este una respuesta muy clara a lo que nos quieren decir, ¿no? eh simplemente se está volviendo en un régimen brutalitario en donde no van a tomar en cuenta la votación en donde si no hacemos nada al respecto nos van a encoger una reforma así por eso es muy importante que sigamos informándonos que nos movilicemos y que pues nos organicemos eh el próximo 8 de septiembre nosotros nos vamos a unir a la movilización que se está convocando y vamos a hacer una unidad universitaria muy grande muy plural en donde pues todos podamos participar nos vamos a ver en Bellas Artes justo en la esquina de Central y Avenida Puebla pues les agradecemos mucho por su presencia este te va a aparecer en el corte ¡Gracias!